El mundo huele a guerra siniestra y todo con directo hacia el precipicio Petróleo, violencia, masacre, muerte, bacteria, religión y militarismo No te detengas Yo soy mexicano, soy centroamericano, siempre cantando y apoyando a mi pasanoma Nada me tumba, siempre estoy bien parado, en el momento y el lugar mas adecuado Roteado de mi gente, voy siempre hacia adelante, no hay limitaciones, soy el dueño de mi mente Watch up, llego el tiempo de meditar, watch up, un momento para avanzar ¡Postar! Watch this Americano, boliviano, africano, no se de donde vienes pero eres mi hermanoma Si mi cultura quieres conocer, cuentas con mi cantonal que le puedes caer Cubano, chileno, latinoamericano, no se de donde vienes pero eres mi hermanoma Si tienes problemas yo aquí voy a estar, cuentas con un cantonal y no te puedes confiar Momentos crudos, difíciles de asimilar No me importa si eres afgano, turco, musulman, el hogar del personal esta tarde se mira de frente Ya no hay violencia que perturbe a mi gente, porque el odio y el depresión no nos caben en la mente No es tiempo para matar, es tiempo de amar y brillar No es tiempo de asesinar, es tiempo de amar Ya no hay frontera que valga para detener a esta gente Ya mande a todos a volar, la tierra es mi mente Americano, boliviano, africano, no se de donde vienes pero eres mi hermanoma Si mi cultura quieres conocer, cuentas con mi cantonal que le puedes caer Cubano, chileno, latinoamericano, no se de donde vienes pero eres mi hermanoma Si tienes problemas yo aquí voy a estar, cuentas con un cantonal que le puedes confiar ¡Gracias! 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 Gracias.